Mi nombre es Rob Dickinson y esto es Lucha Extrema vs Rob Dickinson Si no hubiera sido luchador, ¿Hubiera sido? Y en realidad yo ahora estoy estudiando administración de empresas Si no hubiera sido luchador probablemente hubiera, no sé si empresario es la palabra Pero por lo menos emprendedor, algo propio quiero hacer, algo nuevo, algo innovador Así que sí, sería, no sé si empresario es la palabra, digamos emprendedor Emprendedor es una buena palabra ¿Quién te dio el nombre de Rob Dickinson y cómo fue surgiendo? En realidad, mi madre Rob Dickinson es la conjunción de dos cantantes británicos Rob Halford de Judas Priest y Dickinson de Iron Maiden En realidad surgió porque mi personaje previo no tenía nombre y apellido Y estábamos en esa época en la cual la lucha libre argentina estaba cambiando Y queríamos usar más nombre y apellido Como también, bueno, en otras agrupaciones también empezaron a surgir luchadores con nombre y apellido Así que la idea era esa, era cambiar el personaje, cambiar el gimmick Darle algo un poco más parecido a lo que estaba sucediendo en la escena internacional Y que no sea tan, quizás, caricaturesco Y darle nombre y apellido era necesario ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? La pregunta me la hicieron también hace poco Y la respuesta fue la misma No recuerdo qué hice con mi primer sueldo Probablemente me habré comprado algo de ropa O algo por el estilo No tengo mucha memoria de qué es lo que hizo Olavo Rey Y después, digamos, todo junto se fue hacia algún gasto grande Que pueden haber sido vacaciones Me imagino que vacaciones Vacaciones o ropa El lugar más lindo al que fui Fue la playa de Miami Beach La verdad que no salí mucho de lo que es el país Creo que el lugar Más lindo al que fui fuera de, digamos, dentro de Argentina Fue Villa General Belgrano No se malentienda Fuera de la simbología que sabemos que hay en esa ciudad Ese es un lugar que me pareció pintoresco Probablemente porque Digamos, tiene mucha, mucha influencia Europea Entonces Sí Ese sería el lugar fuera, digamos, dentro del país El lugar más Que más me gustó Para conquistar una mujer ¿Rob Dickinson o la persona fuera del personaje? Creo que Creo que Rob Dickinson Es un ser despreciable Con lo cual No hay chance de que nunca Logre Nada Este Así que no La respuesta No Rob Dickinson no sirve para eso ¿Tu primer recuerdo de la lucha libre? En la Attitude Era Me acuerdo que lo pasaban por USA Network Este Y se podía ver acá en Argentina Yo ya estaba acá Y Estaba con mis hermanos Y mis hermanos lo veían Pero yo Digamos Recuerdo algún flash De repente Verlo a Stone Cold Verlo a A The Rock Pero no No veía el programa En sí Pero sí jugaba mucho Al Smackdown 2 Know Your Role En la Playstation Y jugué varios años a ese juego Pero me olvidé De que Digamos De que existía La lucha libre Fuera de De lo que es el videojuego También tenía WCW Mayhem Y no conocía Ninguno de los luchadores Hasta que un día De repente Haciendo zapping Por FX Encuentro a Carlito Bajando por la rampa De Raw Y dije Oh Esto me suena conocido Esto fue circa 2005 Digamos Esto me suena conocido Y lo empecé a ver de vuelta Y me volví a acordar De todo lo que Lo que me había olvidado En el tiempo ¿Qué estipulación de lucha Te gusta más? Para hacer O sea No sé si para luchar O para ver Para ver La The Match Sin lugar a dudas Es la que más me entretiene Hace poco volví a ver La de Shawn Michaels Contra Razor Ramon En Residential 10 Una obra de arte Que al día de hoy Puede estar tan vigente Como cualquier otra Otra lucha de escaleras Para ser yo mismo La verdad que no hice Muchas especialidades Este Hice Hardcore Hice No sé si hice Muchas más que esas Así que La verdad que Tendría que pasarlas Para ver Como son Como se sienten Arriba del ring Pero Una steel cage Digamos En jaula De acero Es algo que me atrae Y tengo ganas De Algún día Poder hacer ¿Qué te gustaría hacer Cuando te retires De la lucha libre? Si no es promotor De una promoción Obviamente Sería manager De algún luchador Me interesa mucho Crear Este O ayudar a crear Mejor dicho Nuevas estrellas Y nuevo talento Así que Si Yo iría por eso La mejor lucha Que tuviste en tu carrera La mejor lucha Que tuve en mi carrera Hubo varias Hay una en particular Que tuve con Un Ex lucha extrema Enigma 17 Que tuve muchas luchas Con él En realidad Pero Una lucha que tuve Por el 2012 Que fue una lucha Que duró Media hora Un poco más Con elementos Una lucha hardcore Que fue armada Íntegramente Por nosotros Creo que fue una De las primeras Una de las primeras Luchas realmente Largas Que armamos Y que la gente Tuvo buena recepción Durante media hora La gente estuvo atenta A lo que estuvimos haciendo Aparentemente Nos aburrieron Se contó una buena historia Así que Digamos Más allá Del factor Emocional De ser la primera Lucha Larga Que hice Digamos Los efectos Y los resultados De esa lucha Son los que Le dan ese plus Para considerarla La mejor lucha Que tuve ¿Cuál fue el mejor logro De tu carrera? A ver La gente Que entiende Por qué lo digo Entenderá Por qué lo digo Si bien no es un logro Personal mío Siento que es Un logro en conjunto Por así decirlo Pero El 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 Mayor logro Fue que Stolo y Django Vayan a Al tryout De la WWE Y que lucha extrema En sí Sea contactada Por WWE Creo que ese fue Mi mayor logro Hasta ahora ¿Tuviste alguna lesión En tu carrera? Sí Disrupción Del ligamento Anterior Cruzado Del ligamento Cruzado anterior Perdón De la rodilla izquierda Con operación Que me mantuvo Fuera del ring Durante Nueve meses Aproximadamente Y después Cortes menores Pero Lesión seria Fue esa ¿Un luchador Que quieras enfrentar De lucha extrema? Un luchador De lucha extrema Con el que yo Me quiera enfrentar Tony Austin Que es una promesa Muy importante Y creo que Sería una buena química Arriba del ring Stolo Por obvios motivos Que además Tengo una lucha Por el campeonato Pendiente con él Así que Esa se va a cumplir Pronto Siempre Con Django La verdad que Siempre son buenos Resultados Y la última lucha Que tuvimos Mano a mano Fue Considerada Lucha del año Con lo cual Con lo cual Siempre voy a Querer enfrentarme De vuelta Con Django Y alguien Con quien No me enfrenté Llamativamente Después de tanto tiempo Es Chris Kasai Que tengo ganas De revolearlo Un poquito El mejor insulto Que te hayan dicho En un show No es un insulto Pero una vez Gané Y creo que El público Me odió Tanto Que Los insultos Generalmente Son bastante Repetitivos No No Este No 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 escuché Nada Innovador Hasta ahora Pero Cuando gané Esa lucha En particular Que realmente No me acuerdo Donde fue Y se la vuelta Olímpica Alrededor del ring Y todos Y cada uno De los presentes Me escupieron Con lo cual Volví Al Al Vestuario Cubierto De una Capa De gargajos Que si bien No fue un insulto Creo que es Uno de los mejores Resultados Que tuve En mi carrera Como Gil Encantador ¿Lo más loco Que te tocó Vivir en un show? Cosas buenas Y cosas malas Recuerdo En un show En En la plaza Moreno Que Estaba Creo que era Panam En un escenario Gigante Con luces Con pantalla Con música Con todo Y nosotros Estábamos dando Nuestro show Con nuestro ring Y nuestro Gazebo A modo de vestuario Y teníamos Y teníamos Mucha gente No sé si tanta gente Como Panam Quizás Pero teníamos Mucha gente Que prefirió Quedarse con nosotros Ese mismo día Antes de que empiece Todos los shows Era un mar De gente Era pararse En la esquina Y ver Un mar De gente Igual Igual que En un show Que dimos Para el día Del niño Para la gente De la UOCRA Que nos contrataron Que también Era pararse En la esquina Dentro del ring Por supuesto Pararse en la segunda esquina Ver Y ver un mar De gente Que no terminaba Jamás Esos Fueron Muy buenos recuerdos Y por otro lado Están los malos recuerdos Como por ejemplo Tener que cambiarse Dentro de una camioneta A modo de vestuario Este Estar todos Hacinados Dentro de esa camioneta Como para Para salir Al vestu Para salir A luchar Pero bueno Siempre hay cosas buenas Y cosas malas En todos los shows Pero me quedo mejor Con los buenos recuerdos Que son Fantásticos Lucho Costa Fue La voz De lucha extrema Y de la lucha nacional Este Desde que empezó Lucha extrema Para mí Hubiera alcanzado Estatus Icónico Digamos Como Como es Este Príncipe Hoy en día Bueno Como fue Príncipe Durante el auge De 100% Lucha O USNI Digamos Las voces Icónicas De lo que es La lucha libre Nacional Lucho Costa Hubiera alcanzado Eso Pero bueno Esas son las circunstancias Es lamentable Pero Así es la vida Muy buena persona Además No solamente Muy buen Excelente Profesional No solamente El mejor locutor Del ambiente Durante el tiempo Que estuvo Activo Sino Una excelente persona Realmente Realmente Una de las Pocas Personas Que 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 se interesó Por conocer Sobre el rubro Sin haber Sabido nada De esto Antes de empezar Con Lucha extrema Se interesó Se enamoró Del producto Se enamoró De la industria Y Y dio lo mejor De sí Este Hasta el final Realmente Nada Se lo extraña Y es Un agujero Difícil De cubrir Este Que creo que no se va a poder cubrir Nunca realmente Dentro de lo que es El plantel de lucha extrema Pero bueno De vuelta Así es la vida Hay cosas buenas Y cosas malas Benjamin Stolo Él sabe Lo que pienso De él Si hablamos De la persona Fuera del personaje También excelente Persona Realmente Este Se desvive Por 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 Hacer el bien Y que la gente Este Se sienta mejor O digamos Sacrifica su comodidad Por el bien De las otras personas Realmente es una persona Muy 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 buena Como luchador Es Un muy buen proyecto Creo que todavía le queda Un largo trecho Por recorrer Está en el camino indicado Digamos No voy a entrar en detalles Respecto a Las cosas que tiene Que pulir o no Porque son cosas Que hablamos en privado Pero fuera de eso Creo que Por algo Es el campeón Unificado De lucha extrema Hoy por hoy Espero que Que siga su progreso Tal como lo viene Lo viene haciendo hasta ahora Y Y no se estanque Pero tiene Digamos Todas las de ganar Si Si trabaja Como corresponde Y Musabe Tutu Fuera De vuelta Fuera de personaje Si así lo quieren Es una persona También excelente Son Me nombraron Tres personas Creo que Que tres ejemplos De De ser buena persona Y de bondad Dentro de lo que es Lucha extrema También una persona Muy buena Que da todo de sí Que dio todo Por lucha extrema Desde un principio Tiene Coincido con algo Que escuché decirle A Stolo Hace unos Unos meses Que tiene esa Ese feeling Digamos De padre Con los luchadores Que cuando Tiene que ser bueno Es bueno Y da consejos Y es alguien Con quien podes hablar Y a quien podes recurrir En caso de que necesites Consejos en general También si tiene que Ponerse estricto Y Retar Digamos Lo Lo puede hacer Tranquilamente Creo que es Digamos Creo que tiene esa Esa conjunción Es 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 un visionario Es un visionario La verdad que Lucha extrema Vino a cambiar Las reglas del juego Y No solamente Fueron Las ideas De Musambes Sino que además Fueron Fue su capacidad De Digamos Salir de lo que era El molde De la lucha En ese momento Abrir la cabeza Y ver nuevas formas De O de Comprender nuevas formas De ver la lucha libre Y adaptar el producto De lucha extrema A lo que son Los tiempos Modernos Es una persona Que digamos Se adapta Así que Es un Realmente A veces puede ser Un dolor de cabeza Lo cual Es normal Porque Digamos Nadie Jamás Puede trabajar Con otra persona Sin algunos Dolores de cabeza En el medio Porque Las opiniones Varían Pero Fuera de eso Fuera de Los roces Normales De trabajar Con otra persona Hace Ocho años Es un placer Trabajar Con Musambes Creo que es una De las personas Más Este No trabaje con todos Pero Pero por lo menos Este Desde lo que voy Escuchando Creo que es una De las personas Más Este Aptas O una de las mejores Personas con las cuales Trabajar Dentro de lo que es La lucha libre nacional Si no la mejor persona De vuelta La lucha extrema Es lo que es hoy Gracias a él Y Le estoy agradecido También por incluirme Dentro de De lo que es El proyecto Aceptarme en su momento Cuando llegué Y de Y de dármelo Por las oportunidades Que me ha dado Hasta ahora Este Y los consejos Por supuesto Desafío A Tony Austin Para que haga esto Porque escuchamos muy poco De Tony Austin Durante este tiempo Realmente nos gustaría saber Qué es lo que tiene En esa cabecita suelta Así que Tony Austin You're next Y Gracias por ver el video.